¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Aparte de las reseñas de libros, estoy haciendo una pequeña serie acerca de la Reforma Protestante. Entonces, no estoy seguro si van a ser cinco o seis partes, pero voy a hacer un playlist para que lo puedas ver en secuencia. Si no viste el primero de una breve historia de la Reforma Protestante, chécalo. Y hoy vamos a ver cinco mitos de la Reforma Protestante. El primer mito. La Reforma Protestante únicamente fue de importancia religiosa. No lo fue. Cuando cayó el Imperio Romano, ya se lo mencioné en el último video un poco, la Iglesia Católica Romana sustituyó al Imperio Romano como la fuerza más importante en toda Europa. De hecho, los monarcas no tenían la capacidad de recaudar impuestos. Los que recaudaban impuestos en toda Europa era la Iglesia Católica. Y eso hizo que en vez de tener reinos fuertes, tenías pequeñas zonas, llamado el sistema feudal. Entonces, no tenías ejércitos grandes, tenías ejércitos como milicias muy pequeñas y tenías el jefe, el señor feudal que protegía una pequeña zona, pero no tenían la infraestructura para crear grandes imperios regionales. La Reforma Protestante cambió eso porque al tener más poder en Inglaterra, decide el rey Enrique VIII separarse de la Iglesia Católica y poder ahora sí empezar a recibir impuestos de todo su reino. De hecho, en la vida de Martín Lutero, Inglaterra, Dinamarca, Noruega, Holanda, todos se independizaron de la Iglesia Romana Católica y se convirtieron en naciones independientes, protestantes. Y luego, después de eso, Alemania y otras naciones siguieron en ese patrón. Entonces, no solamente fue un hecho religioso. De hecho, muchas personas colocan la Reforma Protestante como la transición de la Edad Media a la Era Moderna. Mito número dos. La Reforma Protestante empezó con Martín Lutero. Desde 400 años antes de Martín Lutero ya había personas como Pedro Waldo que llevaban muchas de las mismas ideas que Martín Lutero. Y tienes que entender que la Iglesia Católica no empezó mal. La Iglesia Católica empezó bien y fue con el tiempo que, más que nada, el papado fue distorsionándose y llenándose de soberbia y llenándose de riqueza y desconectándose de lo que decía la Biblia y también cada vez menos y menos personas podían leer o entender latín. Entonces, había una separación entre la gente y la Palabra de Dios. Por eso, personas como John Wycliffe, que hasta el día de hoy existe Wycliffe Bible Translators, que son personas que se dedican a traducir la Biblia. Por eso, John Wycliffe, 150 años antes de Martín Lutero, se dedicó a traducir la Biblia al inglés porque quería que la persona común pudiera entender la Palabra de Dios, cosa por lo cual fue llamado hereje. No lo mataron, pero después de que murió, sacaron sus huesos, los quemaron para que no pudiera tener una sepultura cristiana. Entonces, fue odiado por la Iglesia Católica. Y John Wycliffe, otra persona, John Hus, William Tyndale, todos fueron antes de Martín Lutero. Pero Martín Lutero definitivamente fue el más famoso y en el año 1517, él clava a la puerta del casillo de Wittenberg, que era también la Iglesia de Wittenberg, sus 95 tesis en contra de las indulgencias. Hablaremos un poco más de eso en otro video. Y eso es lo que la gente considera como el inicio oficial de la Reforma Protestante. Pero previo a eso, ya había lo que llaman prerreformadores. Punto tres. Más bien, mito número tres es que el fin era separarse de la Iglesia Católica. Martín Lutero no tenía el deseo de separarse de la Iglesia Católica, sino de corregir algunos problemas dentro de la Iglesia Católica. Una vez más, voy a hacer otro video hablando específicamente de los puntos teológicos que Martín Lutero quiso enfatizar. Pero no estaba buscando un desprendimiento y no estaba buscando iniciar una nueva rama dentro del cristianismo. Pero cuando Martín Lutero es excomulgado, él junta a sus seguidores y de una manera orgánica, no a propósito, se empieza lo que se conoce como el protestantismo, se empieza lo que se conoce como la Iglesia Luterana. Pero lo que Martín Lutero más hubiera amado hubiera sido poder corregir en la Iglesia Católica las cosas que se tenían que corregir. Pero bueno, no se pudo. Mito número cuatro. Los reformadores eran personas ejemplares. Ese es uno de los que más quería hablar porque es bien importante tener una noción real acerca de no solamente los reformadores, sino la gente que Dios usa en general. Si ves la Biblia, las personas que Dios usa tienen problemas serios. Ninguno, casi ninguno, tiene un historial intachable. Y los reformadores tampoco, empezando por Martín Lutero. Martín Lutero, con todo el bien que hizo, era una persona que odiaba y odiaba, aborrecía a los judíos. Al final de su vida, él escribió varios tratados donde el énfasis era que lo mejor que se puede hacer con los judíos era exterminarlos. Hitler utilizó los escritos de Martín Lutero para justificar sus acciones en contra de los judíos con la Iglesia. Mucha gente no sabe eso. Hitler profesaba ser cristiano y Hitler tenía el respaldo de la Iglesia Oficial del Estado Alemán, en gran parte porque él conocía los escritos de Martín Lutero y los utilizó para generar rabia en contra de los judíos. Y sé que eso no es para desacreditar a Martín Lutero. O sea, estamos hablando de una persona que vivió hace 500 años con posturas de personas de hace 500 años que no son justificables. Pero creo que hacemos un mal cuando ignoramos los pecados de las personas que Dios usa. Inclusive Juan Calvino también tiene una tacha en su historial que había una persona que tenía una postura diferente a él en cuanto a, si no mal recuerdo, la Santa Cena. Y él firmó un documento donde él aprobaba que lo mataran, que lo lincharan. Entonces es combatir mal con mal. Ahora, una vez más, son personas que en su contexto quizás eso no se veía como mal, pero eso no lo hace bien. Jonathan Edwards tuvo esclavos, eso no significa que está bien. El hecho que era normal o común en ese entonces no significa que está bien. Y eso nos lleva a nosotros a preguntarnos qué son las cosas que nuestra cultura permite que Dios aborrece, pero porque es normal y común en nuestro entorno, lo aceptamos y nos hacemos de la vista gorda. Cosas fuertes que considerar. Ahí una vez más, no es para desacreditarlos, sino para no poner a hombres humanos caídos en un pedestal que no les corresponde. Punto 5. Mito número 5. Todos los protestantes son reformados. Aquí es donde está difícil de entender. Hoy en día, si tú dices yo soy reformado, eso quiere decir que tú perteneces a una línea teológica dictada mayormente por Juan Calvino. Entonces, el hecho de que tú seas un cristiano que cree en la salvación por la gracia y que eres lo que se categoriza como protestante, no significa que eres reformado. Yo tengo muchos amigos reformados. Yo escucho y leo a muchos pastores reformados. En las reseñas de los libros van a haber muchísimos autores reformados. Yo he aprendido muchísimo de doctrinarias reformadas, pero yo no soy reformado, pero se me hace una línea teológica que tiene muchos escritos, tiene mucha historia y es una buena base para empezar a entender un poco acerca de teología. Entonces, en los próximos videos voy a hablar un poco acerca de la teología reformada, que es la línea teológica que surgió a raíz de la reforma protestante. Y nos vemos.